La escuela es un sistema abierto y altamente permeable. La escuela interactúa todo el tiempo con todos los organismos que la rodean y con la familia fundamentalmente. Pero hoy no alcanza solamente con que la familia intente inculcar valores porque los papás trabajamos mucho, muchas horas, las mamás fuera de casa. Entonces la escuela ha pasado de ser una extensión de la familia y tiene que cumplir el mismo compromiso. La escuela tiene que educar en valores, no tenemos otra posibilidad. Esos son los chicos que después salen a la calle, esos son los chicos que después encontramos en la calle y van a actuar con nosotros de una manera u otra según lo que nosotros hayamos intentado previamente con ellos. Nosotros institucionalmente hemos aprovechado estas jornadas no solamente para trabajar con la temática que bajaba el Ministerio, sino que esos han sido disparadores para poder trabajar en otros temas que era importante tratar con nuestros docentes para que después su llegada en el aula, al alumno sea diferente, su mirada sea diferente. No se capacitó a los docentes, se los capacitó muy conceptualmente. O sea, el docente que aprende de geografía, de historia, de contabilidad, pero quizás lo que faltó fue la capacitación en relaciones humanas con un sistema absolutamente cambiante todos los días, la adaptación al medio. Hay una continuidad en la provincia de la gestión, por lo que eso nos da cierta tranquilidad de que estos objetivos que se plantearon en el largo plazo desde el Ministerio de Educación van a estar continuando y nosotros estamos jugados en tratar de usar estas jornadas en vez de para buscarle en qué sentido nos sirven, para tratar de encontrar en ellas motivos para mejorar. Para mejorar nosotros, para mejorar la escuela, para mejorar la relación con los chicos, para seguir educando, que es nuestra función. El día que dejemos de educar, no es necesario que estemos más acá. Terminamos nuestra carrera como educadores.